qué tal a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de la plaza cocina su servidor alexander hoy con una nueva preparación hoy le vamos a meter parrilla una cocción bacana nuevamente a las brasas de leña nos hicieron llegar una sorpresita bien pero bien chino para saber de qué se trata acompáñenme vamos al fuego si eres nuevo en este canal pido tu apoyo suscríbete dale a la campanita de notificaciones es el mejor reconocimiento y nos permite hacer lo que más nos gusta cocinar para ustedes vamos a arrancar este candeleito de la mejor manera con esta chimba de parrilla esto es una parrilla gaucha de mis parceros de tromel una parrilla que funciona sea brasas de leña brasas de carbón como tú lo quieras manejar lo que más te guste si es una parrilla donde conserva muy bien la esencia del asado argentino para el arranque del encendido voy a iniciar con un poco de carbones servilleta al centro un poquito de aceite y encendemos los alrededores después de eso solamente es ponerle una recubierta de carbones para que empiecen a tomar vuelo recordemos que se enciende muy bien la vaina todo esto desde abajo hacia arriba ahora sí nos vamos a preparar lo que es nuestra proteína esta belleza un costillar completo de res acá podemos ver que tenemos la 13 costillas lo que sí nos falta es esto que es la tapa del asado lo cual nos da un poco más de volumen en las costillas cuando las estemos preparando e incluso nos damos cuenta de eso cuando hacemos el corte como tal por el momento estamos bien le damos la vuelta y acá es donde encontramos normalmente la entraña para nadie es un secreto que la entraña es una pieza que ha tomado mucha fuerza mucha fama en todo este tipo de asados por su sabor característico por eso se retiran de los costillares para venderlos como piezas aparte papi aquí no vamos a inventar a este costillar prácticamente no hay que hacerle nada tenemos lo más importante y es la grasita mi hermano incluso las tres clases de grasa la intramuscular que es el marmoleo la intermuscular la que está entre las uniones de los músculos y la subcutánea la que va antes de la piel perfecto para una cocción larga como esta mi gente mil disculpas hay un paso que no estaba explicando y es este cuando el carbón encendió agregamos unos leños de madera y ahí dejamos que se consumiera bacano hasta que se hicieran brasa después la brasa cuando está depositada en la base la corremos hacia los fierros donde vamos a poner nuestro corte nuestro costillar aquí no es necesario que los fierros tienen que estar bien calientes porque va a ser una cocción lenta aunque va a ser a fuego directo pero lo vamos a llevar muy lenta con una temperatura controlada lo ideal sería donde el brazo la piel o la mano en este caso tengo guantes de todo lo hago con el brazo no soporte unos 12 14 segundos vamos bien no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar por el tamaño de la pieza pero le vamos a meter candeleo eso lo importante voy a resaltar algo con este costillar y es que es una pieza muy grande uno de los extremos queda pegado hacia el bracero eso quiere decir que va a recibir una carga más fuerte de temperatura para que la cocción sea un poco más pareja le pongo un papel aluminio solamente para darle algo de protección después le vamos a dar la vuelta para que la cocción también sea pareja del otro lado mientras tanto concentrados en la temperatura en el fuego que sea constante y listo acá llevamos una horita le damos la vuelta como les dije el otro extremo ahora va hacia el bracero donde tenemos algo más de temperatura y ahí lo vamos manejando mientras tanto nos vamos a hacer una salmuera básica agua sal una cebolla completa le vamos a meter una pastica de ajo esto solamente es ajo machacado con aceite un poquito de pimienta gorda laurel tomillo y lis la metemos a la candela y ahí la vamos a dejar hasta que hierva cuando empiece a hervir déjalo unos 15 minutos más y es el tiempo suficiente para que todos los sabores como tal se integren la sacamos a que se tempera un poco a que esté menos caliente y la depositamos en un recipiente que nos facilita estarla vertiendo cada vez que nosotros queramos en este caso estoy usando una botella donde nos cabe buena cantidad y voy a llevarle una humectación más o menos que cada 20 minutos porque recordemos que desde el principio no le puse absolutamente nada ni sal ni pimienta y miren esta belleza de color papi muy importante no descuidar nuestras brasas y recordemos que la leña tarda un buen tiempo en convertirse en buena brasa con buena temperatura entonces alimentemos el bracero constantemente después de eso ya se vuelve más rutinario pero divertido para si hay que ser solamente trasladar las brasas hacia el lado de los fierros y ahí seguimos hirtiéndole en este momento llevamos casi las tres horas y seguimos hirtiéndole de buenas almuerita bacano para que la costra como tal empieza a tomar buen sabor y solamente tenemos que estar controlando temperatura hemos completado tres horas exactas de cocción de estas costillas última humectada le damos la vuelta y nos vamos al fuegazo final hermano ya solamente es darle humectación en la parte de las costillas porque en realidad como le dejamos la membrana esto va a tomar un saborcito bacano la membrana se va a convertir como en una galleta ya no me estoy aguantando las ganas hacemos la prueba de calidad papi como estamos aprobado mijo de este lado no es necesario esperar otra vez las tres horas solamente media horita recordemos que los huesos recibieron buena temperatura cuando estaban en la otra posición y ayudaron perfecto en la cocción ahora si tenemos una pieza completamente doradita bien asada importante en este tipo de piezas en las costillas son piezas de la res que normalmente son duras pero pero muy importante este pero es que si tenemos una buena proporción de grasas con buen tiempo buena temperatura tienden a tornarse súper blandas aquí sacamos un hueso fácil tuvimos membrana y se desprendió fácil claramente no tenemos la proporción de carne que queríamos porque como les dije al principio necesitábamos la tapa del asado pero de que tienen carne tienen carne y de que si están suaves blandas ya en el momento del corte nos estamos dando cuenta jugosidad digo ya estoy narrando esta vuelta y estoy con la boca llena de babas hermano qué tal esa jugosidad qué tal esta suavidad sé que soy un irrespetuoso un guache para comer mi gente pero ya lo he mencionado en otras ocasiones tú lo haces tú te lo comes como quieras claramente esto es mucha comida tengo unos caballeros que me están ayudando con algunas instalaciones locativas entonces nada degustando probando con ellos estas costillas me despido agradeciéndoles por ver este vídeo yo 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 yo